El Trabajo de la Vida La Vida La Vida No parece? No tengo que hacer nada, no? Nada más que así Y te ponen que la valla Si, si, te la doblan Si, si, te la doblan De la Vida De la Vida Ahí, 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 ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, 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 ahí Ahora ha enderezado, ya, ya Esto es un motito que se ha comprado Mi hijo, a ver Espera, espera, que me voy para abajo, me voy para abajo Dale el freno, dale el freno A ver Ya tenemos, ya tenemos ¿Ya tienes? Madre mía Ahí está Pasó la vaca Es pesa poco Vale, caballo, caballo Ahí está Mira, a ver La llave la tienes Para el bloqueo Ahí ¿Ves? Y esto, si lo quieres bloquear Lo cierras Y ya no hay que poder ir Vale Lo abres Y ya lo guardas Dos posiciones Y la posición que es Ah, vale Y tienes aquí el puertacorriente Lo quitas bueno Es reserve Asi A Otras Tantas At..... Ess örne Y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!